Manesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, una vez más, visitando el jardín El Reposterito, en esta oportunidad la sala de cuatro y grabando una clase de inglés. Exactamente, sí. Hoy tuvimos una clase de inglés donde estuvimos trabajando con la temática de los animales. Al comienzo de la clase, como siempre, haciendo un repaso por cómo está el día y demás. Sí, exactamente. Al principio de la clase siempre trabajamos el material más cotidiano, un vocabulario donde nos saludamos, trabajamos sobre el clima, las emociones de cada uno y también aprovechamos y nos contamos. Ahí ya trabajamos ese material, ese vocabulario que es siempre el mismo y eso ya lo conocen bastante. Y después llegó el momento de trabajar con los animales a partir de canciones. Sí, trabajamos con canciones, ya que de esta manera ellos acceden al vocabulario de forma nativa, con la pronunciación que nosotros no podemos imitar, bien nativo para que ellos lo puedan escuchar. Y aprovechamos para que el movimiento pase por el cuerpo, que el vocabulario también pase por el cuerpo y aprovechamos y se mueven un ratito. Los chicos disfrutan un montón de la clase de inglés. Sí, sí, se copan bastante, aparte ellos ya conocen del año pasado, ellos ya empezaron el año pasado en sala de tres, entonces conocen la dinámica, conocen bastante del vocabulario y lo pasan lindo. ¿Siempre, como decías, trabajando a partir de la música, del baile? Sí, música, baile, diferentes estímulos, también libros, videos y bastante movimiento. Todo el vocabulario, la clase se da casi toda en inglés y entonces por eso nos movemos un montón para no tener que recurrir al castellano y poder hacerlo bien, bien en inglés y con los movimientos vamos reforzando y entendiendo de qué trata cada palabra. La propuesta en el jardín al reposterito comienza en sala de tres. Sí, tenemos en sala de tres, cuatro y cinco, una vez por semana, de media hora. Y aprovechamos esta edad que es como la más, son como más esponjitas ellos, ¿no? Entonces, la posición de la lengua, hay ciertas cosas que ellos empiezan a adquirir a esta edad que ya después por ahí, no es imposible, pero es un poquito más difícil y a esta edad lo súper aprovechan ellos. Y a medida que transcurre el ciclo lectivo, lógicamente la propuesta se va complejizando. Sí, pasamos primero de palabritas sueltas y después se van complejizando. Vamos sumando palabras, vamos armando ya oraciones. Al principio por ahí ellos son más de repetir o de repetir con el cuerpo sin repetir hablando y ya después sí, ellos empiezan a decir sus palabritas y vamos sumando y formando oraciones y cada vez complejizando más la parte gramatical. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta divertida clase. Bueno, por favor, un placer y los esperamos cuando quieran. Jardín de Infantes, El Reposterito. Más de 40 años de trayectoria. Salas de 3, 4 y 5 años. Abierta la inscripción a toda la comunidad. 9 de julio, 5063. Teléfono 223-533-5096.